No, acá el que responde es el equipo. Fijate que uno siempre necesita un partido como el de local, que me dio, tuve la suerte de atajar un penal. Uno está para brindar lo mejor de uno en cada partido. Cuando le toca intervenir, uno trata siempre de hacer lo mejor, a veces no se puede, no es porque no quiera, sino porque a veces no se puede, pero bueno, con tranquilidad, con laburo, lo que estamos haciendo seguramente vamos a seguir sumando a tres, vamos a seguir sumando para salir de esta situación. Y por momentos uno lo piensa, ¿viste? Sí, lo piensa, pero bueno, sé que el puesto del arquero es muy ingrato, que cuando no te llegan los 89 minutos y te llegan al minuto 90 y te convierten en la culpa del arquero. Elegí este puesto, estoy dispuesto a recibir las críticas, me duelen, me molestan, pero bueno, también estoy dispuesto a mejorar, a seguir sumando, y bueno, cuando me pueda vendrá lo mejor para el equipo, lo haré. Vivía los partidos al 200% porque sabía que un mal resultado, las críticas iban a venir al por mayor, de que no teníamos los jugadores que necesitábamos dentro de la cancha, más allá de los problemas que hayan tenido fuera de ellas, los necesitábamos dentro de la cancha. Y sí, uno se hace responsable, a mí me tocó con 20 partidos ser capitán de Temperley, pero bueno, uno quizá tuvo que crecer de golpe y uno de a poco trata de salir de los malos momentos, de las malas situaciones, me hubiera gustado terminar el partido en cero porque era fundamental para nosotros, pero bueno, seguimos sumando a tres que también nos da mucha fuerza y mucho alimento.